Vamos a recibir a un equipo de pequeñitas muy enérgicas, muy lindas, que ya están muy listas para bailar del colegio Licee. Ellas son las Bulldogs categoría Mini. Más fuertes aplausos hay que animar a nuestros pequeños. Más fuertes aplausos. 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 ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 4, 3, 2, 1 I'm a groundbreaking woman I get loud when I wanna Put me down, I'll go on up Promise that I'll give you life Promise I know what you like I'ma hit you with a double sauce I'ma get a little closer I'ma give me some more Put your body in motion I'ma hit you with a double sauce Can you keep your composure Have a single night go If you're feeling like oh When you're falling off Just get back up again I'ma hit you with a double sauce I'ma hit you with a double sauce I'ma hit you with a double sauce Have a single night go If you're feeling like oh I'ma hit you with a double sauce Bravo, bravo El aplauso para las pequeñitas de Bulldog ¡Gracias!